La maestra Ana Laura Plata Ramírez Editorial Doctor Rodolfo Martínez Gutiérrez Enlace Internacional y Centroamérica De la licenciada Erika Guzmán González Vinculación Juvenil De la licenciada Beatriz Paz Guzmán Vicepresidencia de Normalización De la doctora Anilia Ana de Paro-Legar Universidades Corporativas De la licenciada María Antonieta Ábalos Tenorio Vinculación Y finalmente, aunque no se encuentre entre nosotros Porque está capacitando personal en Canonea Un aplauso también para la licenciada Rocío Díaz Tapia Quien es la encargada de la vicepresidencia de la formación Un aplauso a la nueva mesa directiva Quiero solicitar ahora al licenciado Manero Que a nombre de todos los expresidentes Tome de protesta a la nueva mesa directiva de la AMECAP Como presidente del Comité Electoral Me tocó esta vez confirmar al licenciado Oscar Mercado Como presidente de la siguiente gestión por estos dos años Y como vicepresidente y futuro presidente de la AMECAP Al licenciado Francisco García Duperón Contamos ahora con un nuevo equipo Como han pasado los años Muchas cosas han sucedido Así dice una canción Y en efecto, muchas cosas han sucedido Pero creo que todos tenemos la satisfacción De que hemos dado lo mejor Para propiciar la capacitación y desarrollo Del personal de nuestras empresas Ahora toca esta nueva mesa directiva Continuar con este esfuerzo Y con esta dedicación Haciéndolo todo por servicio Como se ha mencionado Sin ninguna remuneración Por amor a México Y le voy a pedir Al licenciado Adrián Villarreal Nuestro primer presidente oficial Que sea quien le tome la protesta A esta nueva mesa directiva Y la presentación De todos nuestros años Pongámonos de pie Para que juntos entonemos Y destruirnos nacional Que en el cielo Volvemos destinos Por el dedo de Dios Se escribió Más que estaré un extraño enemigo Profanando sus plantas Su suelo Y en su patria Querida crecieron Un soldado Un soldado Y cada hijo Señoras que conforman La nueva mesa directiva Señoritas Unidas a ella En cada uno de sus puestos Tradicionales y nuevos Que hay que felicitar Protestan Seres fiel A los principios Estatutarios De la sociedad mexicana De capacitación Con ellos Al gremio Que nos une Nos hace Más universales Y desde luego A nuestra patria Si protestan Que van a cumplir Y hacer cumplir Estos estatutos Por favor Levanten su mano Digan Si protesto Si protesto Muchas gracias Pues tenemos una nueva mesa directiva Y desde luego Todo un grupo De amigos Y profesionales De capacitación Y juntos Podemos hacer muchas cosas Porque México Nos necesita Felicitarles A la nueva mesa directiva Y felicitarles a todos Por su presencia Y por su colaboración Muchas gracias ¡Gracias!